Para subir la estamina tenemos que correr y Wimper lo sabe, por eso estamos haciendo ejercicios para mejorar la capacidad de asistencia durante los juegos. Vamos a retar a Sander Borger, vamos a llamarlo y a soltarnos un poco de fresco con él para decirle que le vamos a lanzar muy difícil y no nos va a poder batear. A Sander Borger, nuestro rival en este partido contra los Medias Rocas de Boston en Fenway Park. Nuestros recuerdos en Fenway Park no son nada positivos. La última vez que visitamos este estadio con el uniforme de los orioles de Baltimore no fue bastante mal. Pero aquí bailan, miren, ahí están. Sí, sí señor, hay fiesta en este equipo porque el récord nos favorece y hoy lanza Will Wimper contra Marcus Walden. ¿Dónde anda Marcus Walden? Ahora es abridor, me llevo entre. 4.44 su efectividad, récord de 4 y 4, 10 aperturas para Marcus Walden. En el 2021 se va a enfrentar a Will Wimper que viene de varias presentaciones positivas y que una buena presentación el día de hoy nos pudieran comenzar a dar luces para comenzar a recibir votos para el Juego de las Estrellas. Recibir votos no es lo mismo a ir al Juego de las Estrellas. Pero vamos a comenzar a monitorear todo eso a medida que vamos progresando en los partidos. Aquí está, señoras y señores, nuestro abridor en Fenway Park. Les voy a confesar algo, honestamente me gustaría en el futuro vestir un uniforme de los medias rojas de Boston o de los cachorros de Chicago. Ellos, esos dos equipos, van a tener la prioridad esta temporada. Rolen por el medio del campo rumbo al centerfield. Benintendi me da hit. Abriendo el partido con Imparable Benintendi. Les comentaba que dentro de los dos equipos que me gustaría estar dentro de sus filas, cuando Wimper llegue a la agencia libre, si es que extendemos la serie a esos niveles, porque estamos hablando ya de seis temporadas y estamos en la segunda. Me gustaría los cachorros de Chicago o los medias rojas de Boston. Vamos a ver con cuál de los dos o cuál de los dos me ofrece algún contrato. No, pero hay que primero pensar y concentrarnos. Este sí es otro Benintendi. Entonces, ¿quién es el primero que me dio hit? No me fijé. No me fijé quién es el primer bate de los medias rojas de Boston acá. A ver, Benintendi en lanzamiento. Roling por tercera, buena para doble play. Hay uno a primera. Doble play. 5-4-4-3 la jugada para que el equipo de los atléticos de Oakland despegue. Ah, vamos ganando. Miren, no me había fijado. Vamos ganando una cara por cero. Vamos a ver quién fue. Adam Eaton. Adam Eaton el primer bate de este equipo. Viene J.D. Martínez. 305 de Averaget, Devers. Y después viene el rival de Sunderbuckers. J.D. Martínez en lanzamiento. Roling en faula hacia atrás. Estrella con el backstop. Muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito al canal en los últimos días. Hoy, otro gran directo que tuvimos temprano con el modo franquicia. El equipo de los gigantes de San Francisco cerró la serie contra los Dodgers de Los Ángeles. Señoras y señores, el lanzamiento tirándole a J.D. Martínez. Ya aquí hay dos strikes y una bola. Recuerden que tenemos disponible el showtime. No vamos a abusar de él. Lo vamos a utilizar bien. Por ahí hay varios consejos y medio cable hacia el jardín derecho. J.D. Martínez. Hay que regresarla rápidamente. Bueno, batea J.D. Martínez. Batea J.D. Martínez hacia la banda contraria. Nos dio. Aquí está bateando 300 largo también J.D. Martínez en este capítulo. Capítulo. Señores, el modo franquicia me encanta porque lo estamos haciendo en directo. Lo estamos haciendo en directo. Y se conecta un montón de gente. Y aparte de eso, después llega un montón de gente a ver el partido en directo. Eso me encanta. El video queda allí colgado. Y lo que ustedes están haciendo y apoyando el canal, de verdad que es notable. En fábula, ahora por tercera. Estamos con los Medias Rojas de Boston. Este estadio en Fekwe Park que guarda muchísimas historias emocionantes, hermosas. Historia del béisbol. Ahí imparable al jardín derecho. Bueno, viene Sander Bogars. Mi rival aquí en el primer episodio. Con situación de corredor en primer y segundo. Este es The Bears. Que se está convirtiendo en una de las caras de la franquicia, ¿no? De este equipo de los Medias Rojas de Boston. Por lo menos así lo reseñó el Diamond Dynasty. Con el... En ese modo de Team Affinity. Donde tú vas desbloqueando a algunos jugadores de los equipos. El que hay que desbloquear o el que se desbloquea con los Medias Rojas de Boston es Rafael Devers. Pensé que pudo haber sido Bogars. Sander Bogars. Está consumiendo torno el campeón del bate de plata en el 2019. Y batea a 257 ahora Sander Bogars. El lanzamiento. ¡Ey! 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 Dice que no el catirito. Dice que no. Vamos a ver si lo volvemos a intentar nuevamente con el picheo adentro. Bajito. ¿Cómo me lo recomendaron? Ahí está. Bajito. 93 millas la recta. La bola. En dos strikes. Y una bola a la cuenta para Sander Bogars. A ver. El lanzamiento. Imparable al jardín derecho. La va a cortar rápidamente. Pero viene anotando en carrera. Bueno, yo me quedé mirando el batazo. Sander Bogars se fue para segunda. Tírala. Ahí está. Hago en segunda. Pero tarde, señores. Sander Bogars dio un cabletazo hacia el jardín derecho. Y el equipo de Boston me dio cuatro hits. Pero solamente me anotó una carrera. Tuvimos suerte ese doble play. Y dentro hay Mancini. Vamos a ver si levantamos. Porque no comenzamos nada bien este partido en Fenwick Park. Me pone nervioso. Fenwick Park. Hermoso Fenwick Park. Uno de los estadios más antiguos del béisbol. Que guarda hermosos recuerdos. Que tuvo y que fue protagonista de este equipo de la maldición del bambino. Recuerdan, ¿no? La maldición del bambino. Una de las maldiciones del béisbol. O de los mitos y leyendas más famosos del béisbol. Que ya quedó obsoleto. Quedó enterrado. Y todo esto habla que después del cambio de Baby Root. O la venta de Baby Root de los Mediarrojas de Boston a los Yankees de Nueva York. El equipo de Boston más nunca volvió a ganar una serie mundial. Y dicen que fue producto de esa maldición del bambino, ¿no? Y que fue rota en el 2015. No, 2015 no. En el 2004. 2004, me parece. Cuando los Mediarrojas de Boston ganaron la serie mundial. Con Big Papi y compañía. Y después vino un montón de gente nueva. Y la volvieron a ganar. Y después la volvieron a ganar. Tres veces han ganado ya en los últimos 10, 15 años. Los Mediarrojas de Boston en la serie mundial. Dos con Terry Francona. Y una con Mr. Farrell. Manager Farrell. O no. Para ver. No, me equivoco. Uno con Terry Francona. Una con Farrell. Y la otra recientemente. Con Cora. ¿Sí, señor? Ahí está. Cora que terminó renunciando hace un par de años. Que ganaron los Mediarrojas de Boston en la serie mundial. A ver. El lanzamiento. La Knuckle Curve. De verdad que un equipo que a mí me cae bastante bien. Me gusta su estadio. Me gusta su historia. Todo el mundo. Hay muchos fanáticos de los Yankees de Nueva York. Pero entre los dos me quedo con los Rexhaw. Los Mediarrojas de Boston. Y como a ustedes les gusta. Que yo siempre les cuento historias. En esta les traigo una. Bastante interesante. De los Mediarrojas de Boston. Porque hay una canción muy popular que la cantan en el estadio. Hay una parte que Boston es muy mítico. Porque dentro también de lo que nosotros podemos ver del béisbol. Y la magia que encerra Fenway Park. Hay un grupo. O una canción que quiero que ustedes la busquen. Que se llama Tessie. T-E-S-S-I-E. Tessie. Y es una canción. Que cantan los Dropping Morphids. Y se la dedican a los Mediarrojas de Boston. Y hay varios videos. Y es emotiva. Espectacular. Yo siempre la quise poner. De hecho la puse en un capítulo hace muchos años. Pero me dieron una alerta. Por los derechos. Evidentemente no puedo poner esas canciones en el canal. Pero está buenísimo. Así que se las recomiendo. Y de ahí podemos desprender con este cable. Podemos desprender un próximo podcast. ¿Cuáles son? En mi opinión. Las cinco mejores películas. Y las cinco mejores canciones. Relacionadas al béisbol. Para que ustedes las busquen. Así que aquí tenemos el nuevo podcast. Abajo en la descripción está el primer capítulo. Del podcast de Universo Wimper. Ya estaremos grabando el segundo. A ver. Jugada en primera. Hay que apurar. Hay que apurar. Out en primera. Bien allí la defensa. Muy bien la defensa. Terminamos este segundo episodio. Que a pesar que me dieron un cabletazo. Pudimos sacarlo. Y ahí vamos ganando. Tres a una. Miren. Tres a una. Le iba a decir dos a una. Pero hicimos una más. Así que le estamos haciendo a Marcus Walden. Eso es importante. Hace la banda contraria. Viene el jardinero izquierdo. Buscando la pelota. Se va moviendo. Y la captura. Para el out. Número uno. De este tercer episodio. Vamos a ver. La tabla de posiciones. Miren. Oakland. Estamos de primero. Cuatro juegos y medio. Por encima de los Ángeles Angels. Eso habla muy bien. De esta organización. Por eso que cuando comenzó el partido. Estaban todos bailando. Estaban todos contentos allí. Bailandito. En ese crujado. El primer strike. Siempre hay que ponerse por encima de los bateadores. Andrew Benintendi. Está enfrentándose a Will Wimper. A ver. El lanzamiento. Foul. Atrás. Señores. Otra cosa también. De los medias rodas de Boston. Que quería que buscaran. Es que. La canción Sweet Caroline. La cantan en el octavo inning. Rolling. Por el campo corto. Hanson. Out en primera. 6-3. Es la jugada. Es la canción también. Sweet Caroline. Que la cantan en el octavo inning. Y es bastante emotiva. Así que prepárense señores. Porque vamos a tener. Un nuevo podcast. De Will Wimper. Hablando sobre las 5 mejores canciones. Y las 5 mejores películas. Honron de. Bueno. Este honron histórico. Miren. El honron 300 de la carrera. En el primer turno. Había salido un cintillito. Que decía. Que tenía 299 honrones. Y ahora J.D. Martínez. Agarra mi nombre. Y lo pone al lado de su. Histórico honron. A quien le dio. J.D. Martínez. El honron 300. En su carrera. A Will Wimper. No estoy nada contento con eso. Tenían rato. Que no me daban un tablón. Como este. Desde el de CJ Krohn. Y bueno. Ahí estamos viendo. Como Fenway Park. Baja esos aplausos. Y alegra. A J.D. Martínez. Bueno. A mi nada me alegre esto. Tres a dos al partido. Me dio honronazo J.D. Martínez. Que se lo da a quien sea. A J.D. Martínez. Yo lo conocí en persona. Ese sí se lo puedo decir. Cuando vino con los Leones del Caracas. A Venezuela. Después de haber debutado. Con los Astros de Houston. Un par de temporadas. Él vino. A jugar con los Leones del Caracas. Y yo trabajando como productor. En Meridiano Televisión. Estuve la oportunidad de trabajar. Con muchos periodistas. Y una vez hicimos una entrevista. Con Estefanía Briseño. Estefanía de Paula. También la conocen. Estuvo en la serie popular. Esa somos tú y yo. Saludos a Estefi. Y bueno. Fuimos juntos. A hacerle una entrevista a J.D. Martínez. Hablamos bastante con J.D. Martínez. Y bueno. En ese momento. Todavía no había explotado. Él firma el contrato. Allí con Detroit. Y ahí fue que explota. Con los Tigres de Detroit. Y aquí el cambio. A Deber. Lo termina ponchando. Y después bueno. Ya él sí consigue el contrato. Como agente libre. Con los Meas Rojas de Boston. Y aquí está. Con el equipo. De Fenway Park. Vamos. Que viene. De Sander Bogers. Que bueno. 10 a 2. Solo hay que completar. Este cuarto episodio. Y el quinto. Y conseguimos nuestra cuarta victoria. Vamos. Que si podemos. Recta. Adentro y alta. Contra Sander Bogers. Que está. A un imparable. De los 1.200. Bueno. Yo soy el hombre que le está cerrando los ciclos. ¿No? O marcando esas pautas. Esos millestones. Al equipo de los Meas Rojas de Boston. No quiero que me dé este Elgin 1200. Yo lo reté por teléfono. Lo perdié. Y ahora. Bueno. Resulta ser que no lo puedo ponchar. Vamos a ver aquí. El lanzamiento Bogers. Bajito. Deberíamos apelar. A ver si podemos. Con el Showtime. Pero vamos a ver si lo paso con la recta alta. Primero. El lanzamiento. Uy. 2 y 2. 2 y 2. Vamos a ver. El sinker bajito. No lo pide. El catcher. Castro. El lanzamiento. Bueno. Me está bateando de todo. El número 2 de los Medias Rojas de Boston. Aquí. Señoras y señores. En la parte baja del cuarto episodio. A ver. Will. Wimper. El lanzamiento. Ah. Dificilísimo. Y me está llenando de picheos. Ya son 52. Vamos a ver si ahora lo logro engañar aquí. El cambio bajito. Foul. 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 Vamos. Que si podemos. Bueno. Vamos a apelar al Showtime. Sander Bogers. Si no te querías ponchar. Normal. Vamos a ver si aquí. Siéntate. Vete a tomar café. Sander Bogers. Y nos traes. Un dulce de regreso a casa. Se poncha. Sander Bogers. Lo ponchamos. Funcionó el Showtime. En este caso. Y buena la repetición. Pero bueno. Vamos a ver si logramos sacar estos dos últimos outs. Y que bueno. No nos llenemos de muchos picheos. Porque entonces. Nos va a sacar. El manager. Ya ustedes saben como es. No tiene paciencia. Y yo quiero pichar ese quinto inning. Me tiene que dar ese quinto inning. Porque. Quiero aspirar. Bueno. Empayita. Vamos. Empayita. Cántala. Que este es Trey Mancini. Este batea. Vino de Baltimore. A ver. Nuevamente. Lanzamiento. Recta. Alta bola. Me estoy llenando de picheos. Pero tampoco le quiero venir certero allí. A un tipo que batea tanto como Trey Mancini. Señores. Recuerden darle like al video. Y suscribirse al canal. Uy. Buen picheo. Suscríbanse señores. Suscríbanse. Si es primera vez que están aquí. Vamos a dejar su like. Su manito arriba siempre es positiva para todos nosotros. Trae. Número 2. 3 y 2. La cuenta contra Trey Mancini. El próximo picheo será el número 60. En Will Wimper. Rolling. Él la tiene en primera base. Fue de línea. Bandos out. Bandos out. 60 picheos. Vamos a ver si sacamos rapidito este cuarto episodio. Para que podamos pichar el quinto, el sexto y a ver hasta donde llegamos. Vamos a ver. Ahora hay 2 out. Se escuchó clarito como dijo el jugador allí. 2. 2. 2. 2 out now. 2 out ahora. Vamos a ver el lanzamiento. Ya lo tenemos en una bola y un strike. La cuenta para Michael Chavis. Debutó el año pasado, ¿no? Me parece. El antepasado en el juego. Bueno, buena slider aquí. Allá se le ajuste Chavis. Y vamos a ver nuevamente el Showtime. A ver si lo logramos también ponchar y utilizar más este recurso. Con el mismo picheo de Sander Bogart. A ver, el lanzamiento. Esto fue extraño, empayita. Increíble, señores. Ya ustedes lo vieron. Increíble. Impresentable este empay. Ya ustedes lo vieron. Y ahora sí. Racta y siéntate, Chavis. Nos vamos. 4 completos. Wimper. Está ganando clan. 10 por 2, señores. 10 por 2. Vamos a ver si nos traen. Sí, señor. Nos dejan el quinto. Nos dejan el quinto. Señores, solamente tenemos que sacar 3 outs. Y prácticamente conseguiremos una nueva victoria. Extra ahí. Pero JD Martínez me dio un honronazo que fue historia para él. Histórico el cuadrangular de JD Martínez. A la historia con JD Martínez. Vamos a ver. Señoras y señores. Afuera. A 93 millas. Ya vamos a comenzar a leer sus mensajes. Como siempre se los he dicho. Recuerden también suscribirse. O visitar en Instagram. Supercap.ar. La mejor es gorras. Supercap.ar. El lanzamiento. Tirándole. Señores. Y nuestra taza de ponche mejoró. Y este es el sexto. En 4 y un tercio de labor. El sexto ponche. Albert la antigua. Jairo Olea. Jonathan Pichardo. Un gran saludo para él. Es bien real tu contenido. Bueno, gracias. Muchas gracias a Jonathan Pichardo. Espero que todos los nuevos que están llegando también dejen su mensaje y su comentario. Si son nuevos. Escriban. Soy nuevo. Y tendrán un saludo especial. Para el próximo video. Mucha gente está llegando también por los directos que estamos haciendo todas las tardes. Porque estamos ligando la clasificación de los gigantes San Francisco. A ver. Imparable. Me sonaron aquí. Y se me va a complicar. Se me va a complicar. Yo creo que esto es todo. Yo creo que esto es todo para Will Wimper. Denme uno más por favor. Me dio durísimo. Bueno, sí. Me dieron uno más. Me dieron uno más. A ver. Señores y señores. Andrew Benintendi. Hay que ponerlo a batear para doble play. Y no podemos perder la oportunidad de ganar este partido. No podemos perder la oportunidad de ganar aquí a Boston en Fenway Park. Vamos. El lanzamiento. Extraidós. Bien. Bien pichado. Wimper. Vamos. Andrew Benintendi. Falla aquí. Vamos. El lanzamiento. Rolling. Bueno para doble play. Hay un ajo en segunda. Primera. Benintendi corre. Quieto. Uf. 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 Y recontra. Uf. Por poco. Por poquito. Pero bien. Bien. Ah. Viene JD Martínez que puede sentenciar mi momento en el juego. El lanzamiento. Rolling. Por segundo. La tenemos. O la tiene en segunda base. Primera lado. Señores. Cinco completos. Buen trabajo de Will Wimper frenando los medias ruedas de Boston. Yo creo que va a ser todo. Pero dame uno más. Dame el sexto. Dame el sexto. Y puedo lanzarlo. Dame la bola. No. No me cree. No me dio la bola. Me sacó. Trajo a James Caprileán. Por lo menos íbamos ganando 10 a 2. Esperemos que ganemos la partida. ¿No? Que no haya comiquite. Que ganemos. Vamos a ver. Ahí está señoras y señores. Victoria. Para los atléticos de Oakland. Por la ventaja. Yo creo que no hubo cambio en el marcador. Y aquí está. Un nuevo triunfo señores. Saludamos a Edwin Ramírez. A Fraymi Gómez. Jairo Olea. Jairo Olea. Que escribió varias veces. Luis Ángel Rodríguez. Héctor 456. A Güell Milani Pacheco. Saludos para ella. Me pedí que cambie los colores del guante y los zapatos. ¿No te gusta Güell Milani? John MLB. Anco Tour. Saludos a Green Bautista. Gabo Fútbol TV. Cherling Mansebo. Chris Mitchell. Hendry TV. Están tristes los medias rojas de Boston. Black Mamba 08. María Pozo. Alexander Robles. John Daniel Gámez. Rock Will Fernández. Alexander Robles que volvió a escribir. El ponche de Wimper le dio a Mike. Se pareció al que el rey Félix Hernández le dio a Adrián Beltré. Sí señor. Aquí están los votos señores. Los votos. Los votos para el gol. Estamos muy bajos. Miren. Estamos apenas con 57 mil votos. Uh. Muchísimos. Muchísimos. Muy bajitos. Pero miren los números. 3.88 de efectividad. Tenemos 4 y 4. De aquí para adelante será todo felicidad. Todo bonito para Will Wimper señores. Porque estamos mejorando. Ya somos un pitcher bueno. Se puede decir que somos. Estamos teniendo una buena temporada con los atléticos de Oakland. El equipo está encaminado a la post temporada. Señores dejen su like. Activen la campanita. Suscríbanse al canal. Vayan a Instagram que los espero. Wimper Games en Instagram señores. Sigan suscribiéndose. Están llegando muchísimos nuevos. Y yo lo estoy disfrutando mucho. Muchas gracias por haberme acompañado en este nuevo triunfo de Will Wimper. Los espero en un próximo capítulo. Recuerden enviarle un disparo a la luna. Y un ánima. Chao, chao.